Esto es importante que lo consignen. Tuvimos detenidos y vinculados a proceso aquí en Chihuahua, en un cateo que realizamos en una vivienda de la colonia Cerro de la Cruz. Ahí se pudieron asegurar armas largas, siete armas cortas, cuatro largas, vehículos, cartuchos, cargadores, algo de droga, un kilo seiscientos gramos de cocaína, dos punto tres kilogramos de cristal y tuvimos algunos detenidos. Esto forma parte de la labor que venimos realizando aquí en la capital y también en Ciudad Juárez, en la desestaculación de las bandas que vienen operando en la realización de homicidios en la capital. Esto que ha permitido, en la capital se ha bajado dramáticamente el índice de homicidios y vamos por ahí, tenemos por ahí algunas alertas que ahorita voy a tener de una reunión con parte de los fiscales de inteligencia y algunas cosas para afinar algunos detalles, pero es importante que se recoja esto. Tuvimos también prácticamente de inmediato la detención del responsable del feminicidio de la niña esta de Montemo, una tragedia. Se perdió con el papá y terminó desafortunadamente privando de la vida a una criatura. Prácticamente lo detuvimos ese mismo día y hoy ya debe estarse desarrollando porque iba a comenzar a las 12 la audiencia de imputación. En esa audiencia se le va a señalar cuál es el delito por el que se le acusa y inmediatamente después se analizará cuál es la medida cautelar que procede en este caso, que seguramente solicitó el Ministerio Público y yo creo que lo confirmará el juez. Será la medida cautelar de prisión preventiva, mínimo por un año, para que él lleve su proceso en la cárcel.